¿Cómo se puede usar las pelotas de goma? No es exactamente así. Nadie ha dado la orden de no utilizar las pelotas de goma por parte, por lo menos, de Policía Nacional, lo que compete a UIP y UPR. Nosotros tenemos en nuestro material antidisturbios legalmente autorizado el uso de las bolas de caucho famosas. Lo que pasa es que tenemos que actuar siempre acorde a principios básicos de actuación, como son congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Que quizás ayer, por las imágenes que estábamos viendo, la proporcionalidad era más que justificada. Pero en el uso progresivo de los medios nosotros no podemos actuar de forma individualizada ni de motu propio. Tenemos que atenernos a las normas que nos van dictando nuestros propios jefes de grupo. Y este dispositivo, que es muy grande, pues está dirigido por el máximo jefe de las UIP, el indicativo Marte. Le quiero decir que ahí en Barcelona están nuestras máximas autoridades policiales. Y empiezo a decir, está nuestro DAO, el director adjunto policía, que es un policía de máxima categoría, no es un mando político. Luego está también el comisario general de seguridad ciudadana. Está el jefe superior de Barcelona. Todos ellos, curiosamente, han pasado en su etapa, en anteriores etapas de su currículum y su vida profesional, por las UIP, si saben lo que es. Y luego está el jefe de todas las UIP. Entonces, no es que esté prohibido el uso de pelotas, pero sí está realmente controlado. No se pueden utilizar a no ser que nos lo ordenen así. Y entonces la valoración de los hechos, pues lo hacen los jefes de grupo. Luego, Luis, me estaba hablando también de otra cosa que ahora me despisté. No sé, que me estaba... Ah, de hacer detenidos. ¿No es así? Y bueno, eso es lo que el IDR y el RBC, que forman parte de las instrucciones que ustedes han recibido. Sí, efectivamente. Efectivamente, tenemos instrucciones de no hacer detenidos, a no ser que sea, vamos, súper necesario. ¿Por qué? Mire, si las unidades que estamos a pie de obra en unos disturbios de tal envergadura, tenemos que perder dos o tres funcionarios para hacer un detenido, perdemos agilidad, perdemos fuerza y perdemos eficacia. Estos detenidos los van a hacer las brigadas de información, que ya están en ello. Lo harán in situ, o a lo mejor no es recomendable hacerlo in situ, porque se pueden quemar y darse a conocer los mismos de la brigada de información, pero hay firmaciones y yo le garantizo y aseguro que muchos de ellos van a empezar a caer ya a partir de esta noche de los detenidos. También es verdad que esta gente no son chavalucos ni chavales de la calle, normales y corrientes. Están perfectamente organizados y dirigidos por quien sea. Vean la indumentaria que llevan la mayoría de ellos. Todos van vestidos de negro, embozados y con una capucha, para dificultar la identificación, para que sean todos parecidos o iguales. Entonces, detenidos, sí, se pueden hacer, pero en orden público perdemos eficacia y perdemos agilidad. No podemos pararnos nosotros los que estamos a pie de obra en orden público a hacer detenidos. Eso se dedican a otras unidades. Lo explico, usted muy bien, don Joaquín. Le agradezco además que puntualice esa información, porque mi principal cometido es que la información que se haga desde este programa sea la más adecuada, la más exacta y la más precisa posible. Pero déjame que le pregunte, desde su punto de vista, como policía que es y como hemos experimentado, las instrucciones que están recibiendo, que usted lo ha explicado muy bien y esto ha quedado muy claro, están dictadas por personas del máximo rango policial y con toda la eficacia aprobada. ¿Pero son las más adecuadas en vista de las imágenes que estamos viendo? Es decir, ¿son las más eficaces, por decirlo de una manera clara? Vamos a ver. Me está pidiendo que me pronuncie muy claramente, y lo voy a hacer porque yo nunca eludo ni excuso la verdad ni la razón. Quizá venga muy lentamente. Vamos a decir, está muy contenido. Usted tiene que saber, y todos los oyentes que nos estén escuchando, que aquí impera, o sea, el criterio político, o sea, policial, operativo, está jugando en la cuerda floja, la línea roja, con el criterio político. La situación es muy delicada. A un mes vista tenemos elecciones generales. Donde estamos interviniendo, actuando, es en Cataluña. Es todo muy delicado. Quizá se está arriesgando y forzando, o aguantando, vamos a decir, estamos aguantando más de lo que el protocolo oficial podríamos aguantar. Eso sí es cierto. Se está tensando mucho la situación. Dejamos que se acerque mucho las masas agresivas hacia nuestras primeras filas y unidades. Que por eso, la utilización de material antidisturbios, como pelotas de caucho, o esto que utilizan los bosos de escuadra, unas pelotas de viscoelásticas que son más ligeritas, eso sirve para marcar la distancia entre los manifestantes y el operativo policial. Pero claro, ayer se vio que era casi un cuerpo a cuerpo. Entonces, con los funcionarios que tenemos, con los policías que tenemos, el operativo que tenemos, e intentar despejar o disolver una manifestación tan gigantesca como lo que ha habido estos días en el aeropuerto del Prat, en Vía Layetana, ayer en delegación de gobierno, quizás utilizando solo la defensa, lo que nosotros llamamos defensa de dotación, lo que llama la gente común la porra o la goma, es muy difícil, porque es muy difícil, tienes que ir al cuerpo a cuerpo y tenemos que ser muchísimos para poder disolver a la gente. Lo explico usted muy bien. Una última pregunta, digo, porque efectivamente usted lo ha explicado bien y yo no le voy a meter más el dedo en el ojo, ni voy a marrenar más, como se diría, en el aeropuerto urino, yo creo que ha quedado muy claro. Pero creo que en medio de todo este circo excepcional, como usted dice, porque estamos ante una situación política determinada, en un territorio determinado y en un momento histórico determinado, y en ese momento se produce algo que hasta ahora no habíamos visto, por lo menos yo creía, o creo, sostengo, y si me equivoco, por favor, corríjame, que no habíamos visto hasta ahora, que es la colaboración tan aparentemente fructífera, tan bien coordinada entre la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. ¿Ustedes comparten ese criterio? Sí, sí, mire, yo siempre he sido bastante, desde el 2017 para acá, siempre he sido bastante ácido y crítico con la actuación que hemos visto todos españoles de los Mossos de Escuadra en aquellas fechas, pero a fecha de hoy tengo que decir que de Policía Autonómica, de los Mossos de Escuadra, en concreto, las unidades Brimo, que son hijos nacidos a imagen y semejanza de las UIPs, que los hemos formado nosotros, y sus hermanos menores, que son las Arrow, que son como reflejo de nuestras UPRs, hay una colaboración absoluta, apoyo cerrando fisuras y sumando esfuerzos. Esto tengo que decirlo porque es así. Esta misma gente nos reconoce, nos da las gracias y dice a Vox Populi que gracias a que estuvo ayer la Policía Nacional en la delegación de gobierno detrás de ellos y no hubieran habido desgracias personales entre sus policías. Bueno, pues esa es una muy buena noticia con la que me quiero quedar en esta conversación. No, Joaquín, muchísimas gracias por teniendo esta llamada. Suerte durante los próximos días. Buenas tardes. Buenas tardes.